Noticias al momento con Trini Rodríguez Para mantener el oficio de los artesanos habrá apoyo gubernamental Diversas prácticas artesanales de Jalisco están a punto de perderse Luego de que administraciones pasadas poco hicieron para apoyar a los artesanos locales Confirmó el director del Instituto de la Artesanía Jaliciense Camilo Ramírez Que veías a grandes artistas que te retrataban en una hora en una bolita de barro Pero los veías caminando por la calle con sus ventanas abiertas ellos trabajando Ahorita tan solo podemos decir que de unos 350 vemos 10, eso es delicadísimo Con las mismas técnicas tradicionales pero con un producto final innovador y de mejor diseño Es como se busca crear mayor demanda para este sector Y que la rentabilidad que se genera resulte atractiva para que las familias artesanas continúen en el oficio Camilo Ramírez añadió que buscan que el artesano se vuelva un empresario De ahí que la próxima semana 300 artesanos de Encarnación de Díaz pasarán de la informalidad a la formalidad Que se formalice para que pueda ingresar a productos, a nuevos productos, a ventas más grandes Y así de esa manera logre desplazarse de ser un simple artesano a ser un artesano empresarial Becas para hijos de artesanos, mentorías en talleres con maestros tradicionales Así como expos e instalación de galerías en diferentes partes del estado, del país y del mundo Es como se fortalece al sector, aseveró el director del Instituto de la Artesanía Jaliciense Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias Bueno, la próxima semana habrá expo venta de artesanías, esto en Paseo Chapultepec Ahí 300 personas de al menos 12 municipios ofrecerán sus productos También venderán trabajos con diferentes técnicas en alfarería, cerámica de alta y baja temperatura Vidrio, arte indígena y trabajo en madera Los productos se pueden adquirir en el Museo Regional, además de Paseo Chapultepec También en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque del 10 al 23 de diciembre Juguetren 2014, ¿qué es el Juguetren? Luyani, muy buena tarde ¿Qué tal Trini? Buena tarde, nueva cuenta Pues el Juguetren no es otra cosa más que llevar esperanza a los niños de la zona norte del estado Llevar esperanza a través de los juguetes, porque viven alejados Pues no todos los niños o la gran mayoría no tienen un juguete en esta Navidad Y bueno, el Juguetren se trata de llevar esos juguetes ¿Cómo Trini? ¿Cómo se hace? Bueno, como también en el Shutterton se colocan contenedores en algunas de las situaciones del tren ligero Para que la gente deposite un juguete ya sea nuevo o en muy buenas condiciones Que no sean bélicos y que no necesiten pilas Y bueno, esto será del 27 de noviembre al 5, perdón, del 27 de diciembre al 5 de enero Donde se hará toda esta recepción para posteriormente llevar los juguetes a la zona norte del estado Además de los contenedores que se instalarán en las estaciones del tren También habrá en las pistas de hielo que se colocarán en Guadalajara y en Zapopan Para que ahí la gente pueda llevar un juguete Además la presidenta del DIP también nos comentó que ya llevarán los suéteres Como parte de esta campaña también abrigadora Y bueno, el objetivo es que toda esta gente de la zona norte pase una Navidad feliz Una Navidad abrigada y una Navidad también los niños con esperanza Muy bien, Lujani, muchísimas gracias Muy buena tarde para ti también Y mire, vamos a cambiar de información para comentarle que con el único objetivo de aclararle dudas a la ciudadanía Se va a instalar ya un consejo de socialización para saber qué le gusta, a qué no le gusta de la construcción de la línea 3 del tren ligero Ciudadanos de las colonias de Guadalajara aledañas a la línea 3 del tren ligero Conocerán los pormenores de estas obras Como los tiempos de construcción y las ventajas que traerá este sistema de transporte público Esto tras la instalación del Consejo Especial para la Socialización y Seguimiento de la Construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano El regidor tapatío José Luis Ayala, coordinador de este consejo Calificó esta acción como positiva Ya que será un canal de comunicación directo con cada una de las partes implicadas en este proyecto Será definitivamente de gran importancia para la ciudad Tenemos que preguntar qué, cómo, dónde, por qué, para qué, cuánto Todas esas preguntas que habremos de hacer relacionadas con esta obra Nos darán la oportunidad de saber Cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo Para que los habitantes puedan programar sus actividades Especialmente los que transitan por esas calles Las gentes que viven cerca de esa obra Este consejo lo conforman cuatro regidores de todas las fracciones del ayuntamiento Presidentes de colonos, asociaciones de comerciantes La Cámara de la Industria de la Construcción Los colegios de ingenieros y arquitectos Además de la Universidad de Guadalajara El ITESO y la Universidad Autónoma de Guadalajara Luis Enis Salazar, C7 Noticias Bueno, revisando en diferentes fuentes a través del internet La cotización del dólar este día Pues comenzamos con cotizaciones de 14 pesos con 10 centavos A la compra y a la venta en 14 con 70 Sin embargo, en otras fuentes podemos ver Que está cotizando en 14 pesos con 37 centavos a la compra 14 con 38 a la venta Esperemos pues ya al cierre de esta jornada del 5 de diciembre Para ver cómo queda Lo que sí es que lo que estamos viendo pues Que hay una fluctuación demasiado amplia Del dólar de lo que no se vivía desde el 2009 Cinco años que no se vivía esta elevación del dólar frente al peso Sin embargo, bueno, también le platico que el euro cotiza A la compra en 17 con 47 y a la venta en 17 con 91 centavos La onza de plata continúa en 400 pesos a la venta La onza de oro 18 mil 150 Y el centenario también cotizando a la venta en 21 mil pesos Bueno, la Universidad de Guadalajara analiza con funcionarios de Jalisco Incrementar su presupuesto para el año 2015 Por buen camino van las charlas entre diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo Con la Universidad de Guadalajara Que pretende obtener más recursos en el presupuesto del 2015 Así lo indicó el rector general de la benemérita institución Donatiu Bravo Padilla Hasta ahora va bien, hemos encontrado una adecuada recepción por parte del Ejecutivo estatal El propio gobernador Tuvimos una reunión con él y con la Secretaría de Finanzas Y ahora, pues como está en manos del Congreso Hemos nosotros comunicado estos elementos a los coordinadores de las fracciones El rector general detalló las cifras de este próximo presupuesto Y cuáles son sus pretensiones Son 5 mil 117 millones de pesos los autorizados por la Federación Y lo que requerimos es la gestión para el 48% que corresponde al Estado Que son 4 mil 700 y tantos millones Se requieren 201 millones de pesos más de lo proyectado en la iniciativa Y nosotros esperamos que esto se concrete próximamente Agregó que en las reuniones que han sostenido con diputados Les han pedido la apertura de nuevos espacios educativos En diversas poblaciones del interior del Estado Bravo Padilla detalló que han sido receptivos a estas propuestas Para buscar consolidar ese crecimiento en el 2015 Con imágenes de Abraham Ceseña Información de Julio Ríos, C7 Noticias Las marchas que se siguen realizando en protesta por el caso de Ayotzinapa en Guerrero Registradas en las inmediaciones o pasillos de la Feria Internacional de Libros Son bienvenidas, señaló el rector general de la Universidad de Guadalajara Tonati Ubravo Padilla El rector recordó que la FIL y la UDG Son recintos de la tolerancia y el conocimiento Y por ello la libre expresión siempre será celebrada Felicito que las mismas sean pacíficas Y felicito que las mismas puedan comunicar Justamente el hartazgo ciudadano En torno a acontecimientos que todos lamentamos El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara Emitió un pronunciamiento fundamental en torno a esto Y no tenemos sino que ser congruentes en torno al mismo ¿Cómo van los trabajos de la Zona 30 en Guadalajara? Carlos Luevanos nuevamente contigo Así es, ¿qué tal Treni? ¿Cómo estás? Para ti y para todo el evento Efectivamente comentarte que será este domingo un punto de las 10 de la mañana Cuando queden abiertas a la circulación vehicular Todas aquellas calles que de alguna manera estuvieran cerradas Mientras se construían las Zonas 30 en la zona centro de Guadalajara Así lo dio a conocer el director de construcción de la Secretaría de Infraestructura y Evra Pública Del Gobierno del Estado, Juan Antonio Rodríguez Comentarte que las obras continuarán principalmente en la colocación y la instalación de las banquetas Sin embargo, todas las realidades ya estarán prácticamente abiertas en su totalidad Algunas de ellas son desde la calle Corona También los andadores como López Cotilla y la avenida Hidalgo Es decir, a partir del domingo a las 10 de la mañana Ya se podrá circular por estas calles que estuvieron cerradas al paso vehicular Mientras se realizaba la construcción de esta Zona 30 Las obras continuarán, pero solamente en la parte de la banqueta Y también en la instalación de unos filtros especiales para drenaje Que también, pues esto es parte del proyecto Que por cierto es único en su tipo aquí en el país Es la información, el reporte al momento Muy buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, gracias Mire, déjame comentarle que al regresar de la pausa Le vamos a platicar cómo Puerto Vallarta se une a los espectáculos sin animales Noticias al momento con Trini Rodríguez Y es Nancy Contreras quien está en la Secretaría de Movilidad Y nos dice cómo se circula este día viernes Que suelen ser, bueno, tremendos ¿Cómo están Nancy? Muy buenas tardes Gracias, muy buenas tardes también para ti y el auditorio Informándole sobre las calles de nuestra ciudad en estos momentos Tenemos en López Mateos y Mariano Otero Que el tráfico es bastante lento y cargado sobre todo por Mariano Otero Eviten lo posible transitar por la zona Y atiendan las indicaciones de los elementos en este punto En otro punto de la ciudad Encontramos que en estos momentos Javier Mina es bastante lento y cargado a la altura de Calzada Independencia Mientras tanto ambos sentidos de Calzada permanecen con tráfico regular Y en un último cruce tenemos Revolución a la altura De la Glorieta del Charro con circulación regular También tenemos que por San Rafael permanece regular en sus dos sentidos Además tenemos las recomendaciones para automovilistas Recuerde utilizar el cinturón de seguridad Y este fin de semana ser un conductor responsable Evitar el consumo de alcohol si van a manejar Este es el reporte, muy buenas tardes Nancy, muchísimas gracias, muy buena tarde Y mira, ya le adelantábamos antes de la pausa En Puerto Vallarta se unen a los espectáculos sin animales En sesión ordinaria el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta Aprobó la prohibición para el establecimiento temporal o permanente De circos o espectáculos que utilicen animales A partir del dictamen realizado por la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales Que preside el síndico municipal Roberto Asencio Castillo Se sometió a votación la iniciativa propuesta por el alcalde Ramón Guerrero Para la modificación al reglamento Añadiendo el artículo 234 bis que señala Queda estrictamente prohibida la instalación temporal o permanente de circos, carpas, arena O su equivalente como espectáculo Cualquiera que suene a su denominación En los cuales se utilicen o participen animales Sea cual sea su especie En cualquier espacio de sus instalaciones Dentro del territorio del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Por lo que el Ayuntamiento no autorizará Ni otorgará licencias o permisos para la realización de los mismos Dicho artículo establece además Que el incumplimiento de la prohibición Supondrá la suspensión del permiso respectivo La aplicación de una multa Y el retiro de inmediato de las instalaciones La modificación entrará en vigor A partir del día siguiente de su publicación En la Gaceta Municipal Georgina Flores Venegas C7 Noticias Tiempo de la información ecológica Haz eco Vive eco Cocine sus alimentos Caliente agua para el baño O pasteurizar para beber Y más en el taller de cocinas solares Donde aprenderá Qué es una cocina solar Cómo se usa Qué tipos existen Cómo funcionan Cómo cocinar Y cómo construir una El costo es de 350 pesos El taller de cocinas solares Será mañana sábado 6 de diciembre En Petronilo Orozco Número 6 En la venta del astillero Zapopan Más información en el Facebook La onda ecológica Y al celular 331-214-8099 El Mercadito Agroecológico Es un proyecto itinerante Dedicado a promover La conciencia ecológica El consumo responsable Y el apoyo a la economía local Y el 7 de diciembre Tendrá el taller De envolturas navideñas En papel Y estampado de sellos Con costo de recuperación De 15 pesos Además de una clase Gratuita de yoga Y venta de artículos Y productos orgánicos Y sustentables El Mercadito Agroecológico Es este domingo A partir de las 10 horas En el Laboratorio de Arte De variedades En Ocampo Esquina Juárez En Guadalajara ¿Qué es la lombricultura? En el curso de lombricultura casera Aprenderá todo lo relacionado A esta actividad Y donde tendrá Pie de cría de lombrices Manuales y videos Asista el martes 9 de diciembre De 10 a 13 horas En Petronilo Orozco Número 6 En la venta del astillero El costo es de 300 pesos Más información en el Facebook La onda ecológica Y al celular 331-214-8099 Las hernias en el abdomen Sobre todo aquellas mujeres Que de repente Bueno, después de sus embarazos Quedaron con una debilidad muscular Pues pueden padecer de este mal El Hospital Civil Tiene precisamente este servicio Las hernias en la pared abdominal Representan el 33% De las causas de cirugía En el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcaldi Al año se realizan Mil cirugías A causa de este motivo El médico cirujano Rodrigo Prieto Explicó que las causas Para que un paciente Desarrolle una hernia Son diversas Pero el principal motivo Es una falla En los tejidos internos De la parte abdominal Que se debilitan Y se rompen Lo que constituye Una urgencia médica Ese agujerito Es propenso Y se distiende Y entonces sale la hernia Y eso puede condicionar Que un órgano Dentro de la cavidad abdominal Se atrape Y eso condiciona Una urgencia Entonces es importante Que las personas Que sientan alguna bolita En la ingle O en el ombligo O en toda la pared abdominal Acudan a revisión Y atenderse Eso es algo Que puede diagnosticar Las personas Cuando ellos sienten El dolor O se palpan Alguna bolita La solución Es una cirugía Sin embargo Ya hay métodos No invasivos O por intervención Laparoscópica En la que la recuperación Se lleva de cuatro A seis días Una diferencia abismal Entre una cirugía tradicional El médico indicó Que los hospitales civiles Son punta de lanza A nivel nacional En estas técnicas En ese sentido En febrero Se realizará El 17º Congreso De Avances Médicos En el que se tratarán Diversos temas A fin de actualizar Al personal De los nosocomios Con imágenes De Israel Carvajal Luyan y Salazar C7 Noticias Ahora vámonos A los deportes Deportes En representación Del presidente de México Enrique Peña Nieto El titular De la Secretaría De Educación Pública Emilio Chuaifet Condecoró Iván Bautista Entrenador De clavados Y Rodrigo Diego Atleta De Jalisco Con el Premio Nacional Del Deporte En el Patio Central De la CEP En el Centro Histórico De la Ciudad de México El instructor Auri Azul Recibió el premio A Mejor Entrenador Por los grandes éxitos Que han logrado Los atletas jaliscienses En torneos nacionales E internacionales Diego López Recibió el premio En la categoría De Deporte No Profesional Al ganar 8 medallas En los 4 torneos Que participó De Veracruz A Toronto El contingente mexicano Que compitió En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Veracruz 2014 Consiguió 23 plazas Panamericanas Del próximo año Debido a la gran actuación De los atletas De las distintas disciplinas Anunció la CONADE Los atletas Crisanto Grajales Y la Tapatía Claudia Rivas Que ganaron medalla de oro Abraham Yanaí León Que consiguieron plata Fueron los encargados De otorgar 4 plazas A México Rumbo a esta justa Otra de las clasificadas Es Cristina Guevara Quien se desempeña Como velocista En los 500 y 800 metros planos Además de Dan Rodríguez En tiro con pistola Un punto a destacar Es que los atletas Que fueron elementos De distintas selecciones mexicanas Sus federaciones Eligieron a Jalisco Como lugar Para realizar sus entrenamientos Lo que ayudó Que los deportistas locales Se desarrollaran De buena manera Al estar en su entorno Y por consecuencia Tener un mejor rendimiento Los Panamericanos Del 2015 Se celebrarán Del 10 al 26 de julio Del próximo año Además de llevarse a cabo La final del serial killer En el marco Del tercer aniversario Del Parque Ávila Camacho El Consejo Municipal Del Deporte Efectuará la tercera carrera Pedestria infantil y juvenil Este domingo 7 de diciembre En la ceremonia Se contará con dos categorías La primera de ellas La convencional Para edades de 2 hasta 18 años Mientras en la clase De deporte adaptado Podrán participar ambas ramas Con alguna discapacidad De 5 a 18 años Las inscripciones cuentan Con un cupo limitado A mil competidores Para todas las clases Y sin costo alguno Y deberán acudir Al Consejo Municipal Del Deporte Nevada Toluca Número 100 En Colonia Independencia Por otra parte Las entregas de paquetes Serán el próximo sábado En el Parque Ávila Camacho De 8 de la mañana A 6 de la tarde El luchador jalisense Uriel Adriano Ruiz Sumó 17 puntos Para el ranking Rumbo a los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro 2016 Dentro del Grand Prix Final de Taekwondo Que se lleva a cabo En la ciudad de Querétaro El Aure Azul En cuartos de final Venció a su compatriota René Lizárraga Para avanzar a semifinales Donde cayó Ante el ruso Albert Gaunt Luego de terminar El resultado Con un empate Y después de finirse Al ganador En un round extra En el cual El primero que marcar un punto Saldría vencedor Posteriormente En la disputa Por la medalla de bronce Perdió ante el argentino Sebastián Krismanich La presea de oro De la categoría Se la llevó el ruso Albert Que venció al luchador Iraní Médico Dabakshi Mientras el argentino Se quedó con el bronce Este fin de semana Los luchadores caliscienses Tendrán actividad En el tercer clasificatorio Campeonato Nacional De la Especialidad Las actividades Involucrarán Atletas de estilo Greco-Romano Olímpica Libre, femenino Y masculino Cabe destacar Que los Aure Azules Son los campeones De luchas asociadas En el país Pues en la pasada edición De la Olimpiada Nacional Derrotaron a todos Los estados participantes En el total del medallero Con 36 oros Por lo que también Este deporte Como en otros Son el rival a vencer Las contiendas Se realizarán En el Domo del Code Ubicado en Avenida Alcalde El sábado 5 Y domingo 6 De diciembre De las 2 A las 7 De la noche Y la entrada es gratuita Para el público en general A dos entradas Se fue el juego De este miércoles Por la noche Entre los charros De Jalisco Y Venaos De Mazatlán El segundo de la serie Durante la primera entrada Ambos equipos Se fueron en ceros Pero los visitantes Hicieron presentes Para recordar Sus huéspedes Que aspiran al campeonato Por conducto De Márquez Smith Y Jesús López Para la tercera entrada Los de casa Dejaron en claro Que venderían cara A la derrota Y Jesús Favela Pasó a la registradora Para un empate a dos Hasta la décimo primera Entrada en calidad extra El pitcher Brian Broderick Completó tres carreras Más para los albiazules El desempate Y la superioridad Y una más En la entrada a doce Este jueves Efectuará el tercer Y último encuentro Bueno es viernes Es fin de semana Disfrútenlo Nos vemos el próximo lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!